Bueno, estamos con Cristian Puga, cantante argentino de Los Padros Sueltos, ya lo conocíamos así, nos contaba una historia de ese grupo, de cómo nació y hoy acá en la entrevista también nos va a quitar todas esas dudas, pero aquí en Paraguay porque hoy se va a estar presentando en Flashback, así que tenemos la oportunidad de hablar con Cristian, que en mi caso por lo menos es la primera vez que te puedo entrevistar, así que muy felizmente por eso. ¿Qué tal Cristian? Hola Majo, un placer conocerte, seguimos conociendo amigos acá en Paraguay y muy feliz porque en este viaje he podido saludar a muchos amigos que tenemos, así que muy contento con este show que vamos a hacer en Faces hoy a la noche, se llama Flashback, una fiesta que va a ser como un viaje en el tiempo, voy a cantar todas las canciones. Con una rubia en el avión, esta no puede faltar, con una rubia en el avión y las nuevas además. Porque también estuviste lanzando un disco también de los 90, ese disco que estuviste presentando un nuevo video musical. Así es, es un nuevo disco que ya pueden encontrarlo en Spotify, en YouTube, venimos de presentarlo por Centroamérica y por primera vez lo voy a estar presentando acá en Paraguay, el disco se llama Bienvenida a los 90 y es un disco que mantiene el estilo de los ladrones sueltos, Bienvenida a los 90, justo una canción que habla de eso, de viajar en el tiempo, así como McPlay y estamos presentando por primera vez el videoclip que ya lo tenés vos como adelanto. ¿Cómo nacen los ladrones sueltos, Cristian? Porque ya te conocíamos en la época de los 90, ya como cantante, estábamos ahí, agarra a Sony y les gustó estos temas, te escuchó y ahí decían, bueno, necesito una banda. Claro, porque la banda no existía, yo siempre lo comento, porque me dicen, pero ¿cómo es los ladrones sueltos? Claro, ¿qué pasa ahora solita? ¿Claro, cómo solita? ¿Qué pasó? Bueno, la particularidad de esta historia es que siempre fue Cristian Puga, los ladrones sueltos, lo que pasa es que como vos decías, cuando llego a Sony, ellos querían una banda, en ese tiempo yo no tenía una banda, entonces necesitaban una banda porque otras compañías tenían grupos como Vilma Palma, Los Pelicos, Los Elenitos Verdes, con quien tocamos hace pocos meses en Tegucigalpa, en Honduras, y entonces no estaba la banda y me dijeron, bueno, pero nosotros queremos salir como un grupo de banda, bueno, está bien, el grupo Los Ladrones Sueltos, pero después cuando voy a vivir a México me decían, pero ¿y los ladrones sueltos? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que los ladrones sueltos se quedaron en Argentina, y ellos vieron que se trataba de un cantautor, entonces en México, que le dan mucha importancia a los autores, dijeron, no, esto es un autor, Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos, bueno, y así desde el 96 me manejo como Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos, a veces estoy solo y a veces con la banda, pero siempre es Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos y cantando No le dijo, no le dijo nada Todos esos éxitos Cristian que quedaron y obviamente recordamos nosotros, en mi caso por ejemplo, mis padres siempre cantaron alguna peña, estuvieron cantando todos sus temas, una rubia en el avión, no le dijo nada, todo eso vamos a estar escuchando también en este concierto, pero bueno, todo eso que nacía ya hace años atrás y permaneciste también con todos esos éxitos y obviamente también composiciones nuevas a lo largo de los años. Claro, porque imagínate que estas canciones nacen cuando tus papás por ahí estaban en el colegio y entonces eran canciones que simbolizaban siempre el viaje egresado, más que cantadas son canciones gritadas casi, porque son muy arriba, a veces por eso yo trato de cuidarme la garganta, porque es toda mucha euforia, como es la época de los egresados. Y a mí me llena de felicidad que la nueva generación, por ahí una generación como la tuya, en Pedro Juan Caballero hace poco, los chicos que terminaron en el colegio Rosentiel y allá, se van a Camboriú degresados y ellos se van con una rubia de la luz. Entonces la tienen incorporada, la nueva generación, chicos de 18 años, siguen disfrutando y apropiándose de estas canciones y para mí es una felicidad, porque yo no llego a los lugares de, bueno, acá llegó el cantante, sino que yo disfruto del descontrol, de que la gente se ponga bucónica, a ver hasta dónde va la alegría, la fiesta, por eso el show de hoy de Flashback en Faces va a ser espectacular y ese es mi sueño, ver hasta dónde lo hacemos volar. ¿Cómo nace Cristian también como músico, como cantautor, ya desde tus inicios, desde Cortagalla agarraste la guitarra, ¿cómo iniciabas? Bueno, mirá, yo desde los 10 años que hago canciones con las cosas que me pasan y a partir de que yo iba al colegio, por ahí mis compañeros del colegio, al ver que yo le hacía canciones a las chicas, me decían, pero hacerme una para mí, para una chica que fue al hockey, que estudia inglés, entonces yo ponía en las canciones, las hacía como a pedido, ¿no? Así surge, por ejemplo, la rubia del avión, un regalo cumpleaños, no le dijo nada, fue un chiste, Ruge Uge fue una canción para una chica que se llamaba Eugenia y le decían Uge, esa, Ruge el cielo por vos, Ruge el mar, Ruge el sol, y hasta Ruge vos cuando Ruge Uge. Entonces, siempre hice canciones para los amigos, para las amigas, y así las hacía en el colegio. Con el tiempo, y a través de las redes, empezaron a aparecer otro tipo de canciones. Por ejemplo, las chicas de Amagma, que ahora están festejando el Octubre Rosa, con un montón de eventos, y hace un par de días pude compartir con ellas una charla de concientización que hizo el doctor Raúl Panego, Raúl, que lo conocimos en esa charla. Bueno, ellas cantan una canción mía, siempre la canción mía, me dejaron el lazo en la guitarra, como siempre, y ellas, por ejemplo, usan una canción mía para sus eventos, se llama Un Día Más, te canto un escenillo. Un día más, para ver el sol, un día más, dependiendo al corazón, un día más. A tu lado, apostando a la vida, todavía no es la hora, te esperen allá arriba, un día más. Entonces, por ejemplo... ¡Qué linda la letra! La verdad que es una letra que trata de dar fuerza, y es justamente el sueño de las chicas, es afrontar, a veces, esta adversidad de tener que luchar contra el cáncer, concientizarlo para que las nuevas generaciones estén alertas y lo preveran antes del tiempo, porque el tiempo en esta enfermedad es clave. Entonces, poder aportar un granito de arena con una canción y acompañar el sueño que tienen las chicas de difundirlo, que a lo largo de estos años, porque nosotros cuando la conocimos con Andrea, mi productora, fue hace como 10 años cuando estaban empezando ellas, y hoy ver que el octubre rosa tiene tanta importancia en tantos países de América, y siempre estamos en contacto con ellas a través de las redes. Bueno, ver cómo creció y cómo se está tomando conciencia, porque estuve en el shopping, por ejemplo, hace poco, en Marján López, y ver que está lleno de lazos rosas, y que ha crecido mucho de la forma en que las chicas toman conciencia de que hay que hacerse chequeos, entonces, la nueva generación, ¿no? Entonces, bueno, así como está Un Día Más, que es esta canción, que acompaña el sueño a Magma, hay distintas canciones que van apareciendo y por ahí me las piden en las redes, y yo sigo de esa manera con mi felicidad de poder hacer canciones. Aparte, hermosa la letra y ese servicio social también que estás haciendo en tu carrera, Cristian, con estas instituciones que te piden, y bueno, un himno ya, que la letra la escuchamos y es hermosa. Cristian, ¿qué se viene para más adelante ahora, me dijiste que estás ya promocionando este álbum, también con este nuevo video musical? ¿Qué tenés programado? ¿Estás ahora en Paraguay? ¿Tenés otra Gira en Puertas? Sí, ahora vamos para Buenos Aires, porque tenemos un par de fiestas privadas, por eso no podemos quedarnos más que el domingo, y lamentábamos con varios amigos que no vamos a llegar a visitar a todos, porque tenemos tantos amigos acá en Asunción, con tantos años que hemos venido, que hicimos todo como para poder verlos a todos, pero no es posible, y bueno, tenemos que volver sí o sí a Buenos Aires, pero la idea es seguir difundiendo el nuevo disco, que los invito a todos, a Spotify, a YouTube, a seguirnos ahí, como Cristian Puga, los ladrones sueltos, tanto en Spotify, como en YouTube, como en Facebook, porque hay canciones que a veces no están en los discos, como el caso de Un Día Más, otras canciones, la última canción que yo hice se llama El Alimento de Nuestro Sueño, que es para una fundación, un banco de alimentos en Argentina, estamos pasando por una crisis alimentaria y habitacional, entonces el alimento se volvió una prioridad, y hay una iniciativa del Banco de Alimentos en Argentina que se llama Nutrirnos Más, que ellos se encargan de organizar el alimento que está por vencer, no que está vencido, y lo distribuyen entre la gente que necesita, y ellos usan una canción mía que se llama El Alimento de Nuestro Sueño. Entonces, seguir difundiendo esas iniciativas tan importantes, y además presentar en todos los lugares posibles el nuevo disco, que tiene Bienvenida a los 90, que vos tenés el video como adelanto, y hay otros videos, por ejemplo, Náufra de tu Corazón, es otra canción, otra que es más romántica, que se llama Vivir Sin Ti, ¿Qué es así? Vivir Sin Ti es apagar el sol, Vivir Sin Ti es detener el corazón, Vivir Sin Ti es projetar los sentimientos, Vivir Sin Ti es por ahí más parecida a Ruge Buge, que son canciones más como de amor, no tan alegres y eufóricas, entonces siempre estamos difundiendo canciones nuevas, además de los clásicos que no pueden faltar, y hoy a la noche vamos a estar con La Rubia, Ruge Buge, estudiar el alma, las canciones de siempre, más las nuevas. Bueno, aparte Cristian, te tocó a vos estar en ese cambio, de lo que era la juega en los 90, ya con los discos, estar con las presentaciones, y toda esta evolución con la tecnología, de las plataformas digitales, que hoy por hoy ya les se hace, es que es como más fácil, pero se pierda la tradición, y me imagino que a vos te da como una especie de nostalgia, también por el disco físico en sí, que fue totalmente reemplazado por Plata Pluma Digital. Claro, imagínense que cuando yo empecé a regalar canciones a los amigos, las hacía en cassette, no podíamos editar una foto, ponerle tapa al cassette, era todo muy berrueta, con el tiempo apareció quemar los discos, poder ponerle una tapita, ahora con la SAP somos todos fotógrafos, editamos la foto, la cortamos, la editás con el teléfono, le ponemos filtros, la subimos a la web, en dos minutos la canción vuela, pasamos un video, ya en mi caso no me interesa fabricar el disco físico, porque todo vuela por las redes, pero a la vez me da nostalgia, porque yo viví todos esos procesos, yo grababa en un casetito, cuatro canales en mi casa, después copiaba con una computadora vieja los discos, y ahora pasa todo por el teléfono, entonces la canción Bienvenida a los 90, habla de eso, de viajar por un rato, al tiempo en que no había celulares, no había Facebook, no había WhatsApp, no había aplicaciones, y les dejo un entrevillo, Quiero descolgarme de la web, y desconectar internet, quiero apagar el celular, que nadie nos pueda encontrar, quiero viajar como Macly, a buscar las cosas que hoy ya no hay, quiero que el mundo sea una fiesta, y a terrestar con vos en los 90, me voy con vos, de vacaciones a un mundo mejor, ahí vamos a ir esta noche en Flashback, vamos a viajar a los 90 por un rato, y después vamos a volver al futuro. Muchísimas gracias Cristian, gracias por tu tiempo, esta especie de peña que nos brindaste acá, gracias, y que vuelvas pronto, obviamente, porque ya me contaba, que desde el 94 viene a Paraguay, así que te vamos a recibir muy bien, cada vez que vengas, muchas gracias. Siempre, siempre, yo aprovecho de tu programa, para agradecerle a todos, tanto cariño que han puesto en las canciones, siempre hay mensajes en las redes, de amigos de Paraguay, y de gente de acá de Paraguay, que por ahí no conozco, pero siempre con enorme afecto, tanto en YouTube, en Facebook, todos son mensajes de, yo crecí con esta canción, me acuerdo cuando iba al colegio, me gusta tal canción nueva, entonces, yo aprovecho para agradecerles, tanto cariño, que siempre que vengo a Paraguay, me hacen sentir como en casa, y además de que el clima, me encanta acá, porque tienen un calor, una vegetación así que abraza, y a mí me gusta mucho, me reciben con tanto cariño, así que muchas gracias Majo, y que vos sigas creciendo, un abrazo para todos. Bueno, hablábamos con Cristian Puga, de los ladrones sueltos, ¿qué los ladrones sueltos? Porque es Cristian, ¿dejaste a los ladrones? Es como si fuera, viste que nosotros en Argentina, siempre queremos ser únicos en todo, entonces esta es la única banda, con un solo integrante, o el único solita, con nombre de banda, no sé bien qué es, que quedaron en Argentina, quedaron en Argentina, que estamos llenos de ladrones sueltos, los que se fueron, los que están, y los que vendrán, van a ser siempre ladrones sueltos, así que creo que tengo el mejor nombre, que pude tener. Muchas gracias Cristian, gracias a vosotros. Un placer, gracias Majo. Gracias, gracias, super.